Como se esperaba, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, se unirá a la campaña de Colombia Humana, encabezada por Gustavo Petro, de cara a la segunda vuelta para llegar a la presidencia de la República. En un documento que leyó el presidente del Polo, Álvaro Argote, reconoció la alta votación de cuatro. 589.696 ciudadanos, obtenida por su candidato en primera vuelta, Sergio Fajardo, cuyos resultados reflejan una expresión política histórica y un acumulado que nos permite avanzar en la lucha por la democracia y la soberanía. En el mismo oficio, el Comité saluda la votación obtenida por el candidato Gustavo Petro, que sumadas representan la expresión mayoritaria de la ciudadanía para derrotar la maquinaria corrupta y clientelista del establecimiento y lograr un gobierno democrático. En el mismo sentido, sientan posición para no votar por la candidatura uribista de Iván Duque que representa la propuesta del continuismo y del establecimiento responsable de la crisis política, económica y social del país, entre otros cuestionamientos que hacen a la otra opción que sigue en camino para llegar a la Casa de Nariño. De manera oficial, dice el Comité, adopta la candidatura a la presidencia de la República de Gustavo Petro Urrego y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, decisión adoptada en mayoría. Sin embargo, dejan claro que la expresión minoritaria en el Comité Ejecutivo Nacional del Polo, reunido el día de hoy dejó constancia de su decisión de votar en blanco, haciendo referencia a la posición adoptada por el senador Jorge Robledo y el Moir que representa. Así, las cosas, en su esfuerzo por ganar la segunda vuelta del próximo 17 de junio, Petro empieza a sumar votos. . .